Ya habíamos hablado con usted en la radio el otro día, ya casi todo está dicho, pero el sin sabor, la impotencia que siente usted al haber visto la inversión millonaria que hay en esos cerros del Estado, o son cerros del Estado, y que dentro de esos millones que invierten, no quieren meter un poco para agua y dejarlos, pareciera que los quieren desaparecer y ser los dueños de esto, ese canal antiguo que usted sabe y nos ha contado y nos han mostrado que tiene vestigios muy antiguos de su construcción, a punto de desaparecer de mano de ustedes. Bueno, esto lo tomo una tremenda sorpresa, ya que todas las autoridades locales nos han dejado automáticamente de lado. Iniciando por la tienda de gobernadora uno de cada lucro, la gobernadora uno de la una o no, es dueña absoluta de todo, ella domina la policía a su antojo. Hemos ido en varias ocasiones a la comisaría 1 a hacer denuncias, ahí nos han explicado que tenemos que pedir autorización a la gobernadora para ellos podernan actuar, y eso no es así. Mire, yo he trabajado en la policía durante 31 años, y para mí me parece tremendamente extraño, que en estos momentos por leyes, de repente que no vienen al caso, pero cada uno, bueno, el tiempo se viene modernizando, si ellos creen que es así, bueno, se puede aceptar. Pero las autoridades deben ser neutrales. Entonces, si uno va a pedir el apoyo o va a denunciar algo, pues deberían hacernos caso. Por ejemplo, ahorita hay un descontento total. Nosotros acabamos del día de ayer y entregamos un documento de queja contra la teniente gobernadora de acá del anexo, de lucro, porque ya no queríamos tocarlo porque es de acá y hay a veces pequeños problemas, pero es bueno hacerlo. Yo sé, ya he pedido ya el cambio de la gobernadora y el teniente gobernador ahora también. El teniente gobernadora. ¿Y por qué razón? Mire, nosotros somos luchadores sociales. En el año 2000, al inicio del año 2013, vino una minera, Inmed Perú, y por intermedio de su comunicadora social, bueno, se había amarrado con la gobernadora y a su antojo querían pedir autorización de dos o tres personas para ellos empezar a operar la mina y explotar uno el material minero. Pero uno a uno, con la experiencia que tiene uno que ha caminado por diferentes lugares, eso ha visto que es totalmente peligroso. Eso es sinónimo de exterminio prácticamente de las poblaciones. Porque usted sabe, las minas vienen con el solo hecho de remover la tierra. Ahora los aires circulan alrededor de 10 kilómetros a la redonda y eso jala. Y entonces jala el polvo y el polvo se impregna en la soja y la planta muere. Y no solamente es peligroso para las plantas, para el ser humano. Y esa minera, nosotros en una reunión con el pueblo, la gente vio por conveniente y menor. Hemos formado un grupo, un comité de lucha y de defensa de los intereses del Úcumo. Entonces nosotros para tener más peso, porque de acuerdo a sus proyectos, el plano abarcaba, cruzaba la cuenca del río Cañete. Y eso era totalmente peligroso. Porque Cañete, mira, Cañete tiene cuantas extensiones de terreno. Y no nos fijamos en el terreno, sino las personas humanas que viven y generalmente lo hemos hecho por la niñez. Hemos empezado a buscar, conectarnos con las personas involucradas en una expo. Hemos pedido frente de lucha de Yauyo, de Cañete en ese tiempo, el señor Ítalo Maldonado. Vieron los apellidos y todas las reuniones lo hemos hecho en Lunabarán. Inclusive hicimos una movilización. De repente ustedes conocerán en Cañete, en el Estadio Lolo Fernández, hubo una reunión de tres universidades y todos los colegios más grandes para hablar justamente de esto. ¿Y cuándo fue el resultado? Que todo el análisis, el estudio que hicieron desde el nacimiento del río Cañete, que es en Yauyo, es totalmente contaminado. Y si la mina funcionaría, hubiera sido como si hice el fin del mundo. Aparte, ustedes no fueron convocados a ningún estudio de impacto ambiental ni nada por esas nuevas minas. Nada, exacto. Y mire, yo siempre he caminado, me ha gustado caminar y preguntar, sentarme con el pueblo y preguntar qué es lo que ocurre. Unas veces viajé a Cerro de Pasco, estuve en las minas y había un grupo de personas que, caramba, gustosamente comían un seco de carnero mordiendo su ají, rocoto. Entonces me siento también en el piso juntamente con ellos y empiezo a conversar. Digo, que bien ustedes se alimentan, les digo. Y usted, ¿por qué no se sirve? Le pedí un plato, pero por la conversación que nos fui a comer, ese ya estaba hecho grasa, frío. Entonces empiezo a preguntar a ustedes, son trabajadores de acá, de la mina. No, me dice, a nosotros nos han botado. Estamos totalmente enfermos. Y nos han dicho, nos han dado un pequeño dinero para que compremos animales para poder eso sobrevivir. Dice, de las hierbas que nacen. Y ahí después uno, ¿cómo ha sido el asunto final? Dice, una vez que hemos criado los animales, carneritos, un poco de ese animal, el caprino, vino ya el momento de vender. Hemos ido a la mina. Nos han hecho matar a unos, vinieron con su veterinario y declararon que la carne no acta para el consumo humano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un veneno. La gente no sabe ni conoce y no vamos a meter uno en eso, en autorizar la cuestión de la mina. Uno está luchando en contra de su propia vida. Y nosotros, como de comisión, hemos defendido, no a nosotros, sino a todos los... Están defendiendo toda la cuenca. Todo lo que tiene que ver, la cuenca de Río Cañete y todo Cañete. Así es. Y para que esa gente nos agradeció, porque hemos ido nosotros a esa reunión que fue en el Lolo Fernández. Sí, sí. Y de lo cual me gustó porque vieron chicas muy preparadas que salieron y difundieron todo y nos apoyaron en ese sentido. Entonces, como los dueños de esa mina vinieron acá a la una hora, vieron su desengaño y se han repirado. Han dejado tranquilos la cosa. Pero eso no viene así, no queda la cosa fácil. Sino que esta señora, todas las autoridades, su actuación debe ser neutral. Y si vamos a parcializarnos, entonces ya no son, dejan de ser... Pero también hay denuncias que están sacando materiales ilegalmente. Ya, eso también. Y justamente uno acaba de alcanzar un documento que un agente municipal... En el año 2011 se ha hecho la denuncia. Que están vendiendo justamente tierras heriazas. Pero el alcalde no sé qué pasó. Cuando uno es autoridad y el documento uno no puede resolverlo, lo deriva a la autoridad competente, pero eso nunca se queda uno archivado. Así es. Y eso es lo que está ocurriendo. Esa persona, uno de ver que nadie lo denuncia legalmente, entonces ya están que se ríen. Y le ha alcanzado también otro documento que es Venden tierras heriazas. Y no soy yo directamente estetivo. Ustedes han visto la cantidad de terrenos que están sembrando. Y por esa razón, a nosotros nos quitan el derecho del agua. Y para mí, lo más admirable, y quisiera que ustedes tomen cartas en el asunto, como una persona, una mujer peligrosa, que salen a ver, para poder regar sus plantas, sin el amparo de nadie, y estos señores tranquilamente se llevan el agua para beneficiarse. Claro, es que es un abuso grande. Y ese es un abuso tremendo que no podemos permitir. Yo quisiera pedir una reflexión final. Yo me acuerdo, los años 80, al final del 80, cuando se venía la carretera, que caminábamos en esa época con el alcalde Cercen, y después yo fui alcalde, y a la gente le decíamos, prepárense, que se viene la carretera. Al final, hay que aplaudir, ha venido mucha inversión, pero Lunaguaná, como Lunaguanero, no ha crecido. Ustedes ahora tienen el problema también, de que ha venido uno grandazo al costado, que en vez de ayudarlos a crecer, y que todos crezcan para que esto sea bueno, quieren crecer ellos y destruirlos a ellos. Los hoteles han matado a las fondas, o a los restaurantes chicos que oían. Entonces, ¿qué está pasando con el pueblo de Lunaguaná? Un mensaje a la gente, que ya es hora que se unan. Bueno, mire, esa es materia de un análisis y un estudio. Ustedes como periodistas, me alegra tremendamente que vine al campo, al mismo terreno, a ver, a verificar, a constatar una realidad. Mire, yo he tenido la suerte de conversar con el alcalde entrante, y me parece que tiene muy buenas ideas. Porque mire, todo el mundo estamos confundidos. Que si vamos a un restaurante, pedimos un plato de camarones, los camarones no son de acá, traen de Arequipa. Así es. Porque este río no funciona, no hay el canal, la represa de Celepsa, eso contamina uno generalmente y acaba de matar todas las especies. Y no hay. Yo digo, ¿cómo es así? Que siempre uno, el Platanal, los reúne al gremio de camaroneseros, en Uchupampa. Ahí con estadía, pagar con alimentación y arriba su sueldo, para que ellos vean la cuestión del río. Y si falta uno, por ejemplo, este... ...del río, ellos van, traen los chicos y siembran. Siembran. Pero eso es momentáneamente... ¿Qué sirve sembrar si viene todo el agua contaminada? Y el año pasado tuvimos la suerte, uno, por ejemplo, de ir a hacerle la guerra al alcalde. No me dejo mentir, ahí está presente el señor Willy Tadeo. ¿Cómo es posible, él como autoridad, que reciba un documento de Celepsa el día sábado, cuando ya los municipios no atienden el día sábado, que ellos iban a votar su desagüe al día siguiente, el día domingo? Y yo le digo, ¿y usted, alcalde, qué ha hecho? Dice, por suerte, la gerenta, uno puso por la radio que la gente tome su precaución de pensar en radio, solamente lo escuchan en el lunar o nada, pero no llega sus ondas al calúcomo. Así que nosotros hemos protestado por eso, hemos sacado el documento, pero el señor ahí queda, pues no da más. Claro, y no solo le tienen que comunicar a ustedes, tienen que comunicar a la Nueva Imperial, a la Imperial, a San Vicente, porque todo el mundo se contamina. Porque estaba bien envenenado y a todo el mundo perjudica. Así es. Así es. Y el calma a mí me lamenta bastante. Yo moriré en este plan, pero luchando, no por el bienestar mío, sino por el resto de los humanos y generalmente por la niñez. Porque imagínese, doble trayectoria, si esta mina funcionara acá, mataría todo, contamina el agua, viene el exterminio de las poblaciones, las plantas ya no producen, no crecen, y las criaturas se enferman, los animales desaparecen y es un final. No hay futuro. No hay futuro. Así que yo quisiera uno, que por intermedio suyo, que esto llegue a un fin feliz, que intervengan acá las autoridades, la Fiscalía de la Nación en la prevención del delito, porque esto se encadena una serie de cosas que no quisiera uno adelantar. Pero usted ha visto el abuso que cometen sus peones de estos señores que dejan a las personas sin regal para ellos utilizar el agua. Y eso no es así, no debe ser así y nunca debe ocurrir. Porque este canal ha sido construido así como Anante dijo, ha sido por nuestros antepasados. Y el agua es de uso particular, como única y exclusiva para los regantes de la zona, no así para otras personas. Así estipula claramente en todos los documentos que hay en esta zona. Pero sin embargo, ellos no respetan las leyes de una comunidad. Y eso es lo que yo quisiera uno que esto se resuelva lo más pronto posible para verlos sonreír y que mis amigos de acá de la zona vivamos como familia, porque es un pueblo chico y hay pocos habitantes. Y un saludo para todos, para todos mis compolanos y ojalá me disculpen, estoy un poquito afónico, pero ese es el sentir como hombre, como persona y como humano. Lo que quiero es justicia y si no esto todo podría terminar absolutamente mal. Muchísimas gracias. 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 Gracias.